El sindicato CGT comienza en Murcia una campaña de protesta contra la represión sindical en una de las concesionarias de la estación de autobuses de Murcia. El grupo mercantil Interurbana de Autobuses S.A., cuyo nombre comercial en Murcia es LICAR, es una de las empresas concesionarias de las líneas de transporte regular y discrecional de viajeros, a día de hoy asume la realización de rutas por toda la geografía regional. Las relaciones entre la empresa y nuestra sección sindical de CGT, mayoritaria en LICAR, son muy tensas en estos momentos. Entendemos que los directivos de la empresa no tuvieron el menor reparo en despedir fulminantemente a nuestro compañero Jaime Rosillo. Tan pronto como se conoció que estaba dispuesto a participar de la mano del sindicato en las elecciones al Comité de Empresa, en días posteriores al despido de nuestro compañero Jaime Rosillo, la empresa comenta en sus círculos privados que se ha enviado un mensaje a la plantilla sobre dónde no se debe estar tratando de estigmatizar la filiación y la lista de CGT a las elecciones. Una vez celebradas las elecciones y constituido el nuevo Comité de Empresa, en el cual tres de los cinco miembros elegidos pertenecen a CGT, los ánimos no se han calmado. El caso de nuestro compañero Jaime Rosillo en Murcia guarda similitudes con el de Loli Martín, conocida popularmente como Loli Damas, trabajadora de Damas y afiliada a CGT en Sevilla. En el 2009 me empezaron a sancionar, empezaron a abrirme expedientes de sancionadores, pues por cosas que se inventaban, como que una calle estaba cortada y yo había cambiado el recorrido porque me dio la gana, cuando eso no fue así, de hecho la sentencia está ahí, la sentencia lo dice, y por esa sentencia misma hay dos jefes de tráfico que están imputados por falsos testimonios. Después me volvieron a sancionar porque decía que yo había montado un viajero sin billete, que había pegado un frenazo brusco, que yo iba hablando por el móvil, en fin. Mi primer despido fue por reestructuración del consorcio de Sevilla, y la casualidad que me tocó a mí cuando ya llevaba una lluvia de expedientes sancionadores anteriormente, y la segunda vez por manchar sueno en Canal Sub, por decir que trabajábamos 14 horas... Y en la sentencia, que le ha dado la razón, ¿se recogen las amenazas que según usted recibió ante sus denuncias, cuando denunciaba esto que le estaba pasando? Entre ellos sí, yo he sentido trato homófobo, claro que sí, en cuanto a los uniformes, en cuanto a si tenía que quitarle una vuelta a alguien, darme una vuelta más, me la daban a mí, desde el 2006 hasta el 2009, fue hacerme la vida imposible dentro de la empresa. Dentro de los paralelismos observados, se da que el despido de Jaime Rosillo se produjo solo nueve días después de que se conociera la sentencia que declaraba nulo por segunda vez el despido de Loli Martín. La Federación Local de CGT, en la región de Murcia, y en nuestra sección sindical de CGT en Licar, estamos preparando, entre otras acciones, concentraciones de protesta, como un acto de apoyo a nuestro compañero Jaime Rosillo en la puerta de la Ciudad de la Justicia, con carácter previo a la celebración de su juicio por despido el 25 de febrero. ¡Juntos con Jaime! ¡Hasta el final! ¡Así, así, ni un paso atrás!